Vuelve una semana más al Rincón del Comportamiento y con él, pues nuestra querida Vanessa Carbonell. Muy buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, bueno, un poco resfriada, ¿no? Un poco resfriada y congelada, que ha venido el frío de golpe. Sí. Joder. De hecho, lo estábamos comentando antes de entrar en directo y estábamos diciendo, es que Jolín no ha dado tiempo ni a decir, bueno, pues hoy me pongo un jersey, mañana me pongo un jersey con algo bajo. Tengo la ropa de invierno guardada todavía, o sea, este fin de semana me ha pillado como de estuve yendo días en manga corta y de repente polar, bueno, en fin. Sí, sí, es horrible, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Exacto. Hombre, lo raro era las semanas anteriores que íbamos en manga corta. La verdad es que sí, íbamos a entrar en noviembre y yo digo manga corta. Lo raro no es esto. Claro. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy? Pues sí, vamos a hablar de un tema que comentamos el último programa antes de la inauguración que habíamos dicho y dije, dedicaré un programa para explicar bien qué es. Vale. Que es la terapia asistida con perros. Vale. Entonces vamos a explicar un poco en qué consiste, etcétera, porque mucha gente se lía. Sobre todo conmigo, que sabe que me dedico a los perros, entonces les digo, hago terapia con perros y se piensan que es terapia para los perros. No, terapia con perros es una terapia para las personas. Es decir, es un complemento o una herramienta que se utiliza en una terapia convencional. Por ejemplo, imagínate una persona que ha tenido un problema muscular, que está yendo al fisioterapeuta, estamos poniendo un ejemplo físico, de una terapia física. Y bueno, el fisioterapeuta le dice que tiene que realizar ciertos movimientos, etcétera. Entonces, sobre todo en población infantil, no es lo mismo decirle a un niño, tienes que hacer este movimiento X veces al día para tu rehabilitación, que insertar un perro en esa terapia. Es decir, son perros, luego lo haremos un poco cómo tienen que ser estos perros, que también se puede hacer con caballos, que también lo hablamos, ahora lo explicaré. Entonces tiene que ser un perro preparado específicamente para eso y el entrenador lo que hace es enseñarle al perro, en este caso por ejemplo, a responder solo a ciertos movimientos del niño. Entonces solo si el niño tira la pelota de cierta manera, el perro va a ir a por ella y se la va a devolver. Ostras, pero eso tiene que ser complicado, ¿no? Hombre, ahí entramos los entrenadores caninos también, ¿sabes? Hombre, ya, ya, pero... Entonces no es tan complejo eso, enseñarle al perro, solo puedes ir a por la pelota en reacción a esta respuesta, ¿no? Eso es lo sencillo de la terapia, ¿no? Lo difícil es combinar todo, es decir, en una terapia tiene que haber un profesional de la salud, terapeuta, ya puede ser físico como un fisioterapeuta, psicológico como un psicólogo, etcétera, ¿no? Que diseña la sesión y entonces luego el guía del perro tiene que preparar al perro para responder a esa sesión. Entonces el perro, lo que mucha gente piensa, ¿no? Cumplen como un... son mágicos, son terapeutas. No, no. El perro cumple un papel motivador. Es decir, es mucho más motivante para el niño realizar esos movimientos jugando con un perro que simplemente haciéndolo repetitivamente en presencia del fisio que le va diciendo si lo hace bien o no lo hace mal. Entonces parece una tontería, pero al final la motivación es la gasolina de todo, de toda nuestra conducta, ¿no? Claro, porque no es lo mismo decir, jolín, otra vez tengo que ir al fisio, ya hay que decir, oh, qué bien, voy a jugar con... Mira, voy a jugar con cero, con Amelie, ¿no? Etcétera. Entonces la terapia con perro se puede trabajar en muchos ámbitos. Como hemos dicho, puede ser en el físico, como el ejemplo que hemos puesto, en el psicológico, que le diré algún ejemplo, puede tener fin educativo también o social. Entonces, lo importante que quiero que comprendan de la terapia con perros es que es una terapia que no sustituye a una terapia normal con un profesional, sino que es una herramienta que se usa en una terapia normal, ¿vale? Pero no puedes decir, yo tengo un niño con autismo y lo estoy llevando a que haga terapia con perros, pero no hace su terapia normal de lenguaje. No, no, es un apoyo al resto de terapias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso psicológico, o un niño con autismo, pongamos que en autismo los beneficios están muy demostrados, que tiene que ir aprendiendo, pues no sé, los colores o los números, ¿no? Pues no es lo mismo que se siente el terapeuta con el niño y le vaya enseñando fichas de los colores y tal, que insertemos un perro ahí y el perro sea el que trae la pelota con un número, o el que marca el color, o el que si el niño acierta, pues se le acerca y le hace carantoñas. Es decir, volvemos a lo mismo, cumple un papel motivador ahí dentro, ¿no? Entonces ya tenemos dos ideas principales. Una es una terapia para personas, ¿no? Para animales, en las que se utiliza, por decirlo de alguna manera, aunque suene un poco mal, un animal para aumentar la motivación de la terapia, ¿vale? Esto, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿y tú cómo lo haces? Pues yo lo puedo hacer en mi propio centro, siempre que sean terapias psicológicas, por mi profesión como psicóloga, o lo puedo hacer en centros ajenos, si puede ser, pues si fuera un ejemplo, por ejemplo, de fisioterapia, pues puedo ir a un centro de fisio o que el fisio venga a mi centro y trabajamos con ese usuario, ese problema particular. Y, por ejemplo, tengo proyectos también con una fundación que se llama PAT, que es una fundación que trabaja perros de asistencia y terapia con animales en Salamanca. Entonces hacemos para esa fundación también actividades, es decir, lo podemos hacer tanto aquí como en cualquier centro ajeno, ¿no? ¿En qué más poblaciones se puede utilizar? Pues, por ejemplo, en la tercera edad, ¿no? Este tipo de intervenciones pueden ser individuales, que el beneficio siempre es mucho mayor en el sentido de que te centres en lo que ese usuario particular necesita. Pero también se pueden hacer grupales. Por ejemplo, en los centros de tercera edad, el simple hecho de ir con un animal, ¿no? Siempre que a los usuarios les guste, por supuesto. Sí, porque si hay uno que no le mola… Hay gente que no les guste a los perros, ¿no? Pues siempre que a los usuarios les guste, pues es una cosa nueva que está allí en el centro, que interactúa con ellos, entonces les pedimos a los usuarios, pues mira, pídele que pase a través… Es como un motivador general. Quizá no hay un objetivo terapéutico concreto o quizá sí, que es el simple hecho de motivar a los usuarios, darles algo que hacer durante el día, que se muevan motivados por otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, también se puede hacer individual o incluso grupal, ¿vale? Requisitos para que sea algo profesional. El problema es que no está regulado. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga un perro puede ir a un colegio y decir oye, mira, vengo con el perro y hacemos cualquier cosa. Y es, lo que siempre digo, es muy peligroso. Porque es tan importante la formación del que maneja el perro, es decir, quien maneja el perro tiene que tener unos conocimientos de comportamiento canino avanzadísimos, porque en esas situaciones se dan a veces cosas que no esperas, movimientos bruscos de algún usuario o incluso algún golpe que no esperas de un niño con autismo, por ejemplo. Y más cuando trabajas con niños. Exactamente. Porque trabajas con personas mayores y, bueno, también hay cosas que no te esperas, ¿no? Pero no tantas. No, y si el perro no está habituado, a lo mejor reacciona mal a los bastones, a los andadores, a las sillas de ruedas. Entonces, es muy importante que el que maneja el perro tenga conocimientos avanzados de perros, porque es un animal y puede darse una situación peligrosa. Entonces, por un lado eso. Por otro, el perro que trabaje en esa intervención, lo ideal es que sea el perro del guía. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo con Cero y con Amelie, con dos de mis perros. Entonces, los conozco perfectamente, porque convivo con ellos todos los días. Entonces, sé leer si están cómodos, si están incómodos, si están disfrutando, si no, etcétera. Y esa es otra parte de la profesionalidad y lo que te da una garantía mayor de que no va a ocurrir nada, ¿no? Luego, por otro lado, el perro tiene que estar específicamente preparado para eso. Ya lo hemos hablado alguna vez en otro programa. ¿Por qué? Pues porque que no esté preparado puede suponer un peligro para los usuarios y experiencias negativas para el animal. Es decir, si el animal va a un centro y de allí se lo recibe, que gritos, cosas a los que no está acostumbrado, sale de allí diciendo el próximo día no quiero venir. Claro, y una persona que no tiene conocimiento es quizá fuerza al perro a volver el próximo día y ya estás generando una situación no agradable. Porque una parte importante de esto es que el animal también tiene que disfrutar de lo que hace. No puedo llevar a un perro forzado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Para mí es súper importante. Y luego, por otro, que para hacer terapia con perros tiene que haber un terapeuta. Es algo de lo que todo el mundo se olvida. Si es terapia, tiene que haber un terapeuta. No lo puede hacer cualquier persona. Una persona que tenga un perro y va a un colegio y dice, estoy haciendo terapia con perros. No, no. Terapia lo hace un terapeuta. Claro. Tú estás yendo con el perro a pasar una mañana o lo que sea. Pero eso no es terapia. Terapia la tiene que hacer un terapeuta. Es decir, aunque quien guía al perro no sea profesional de la salud, puede diseñar en colaboración con un profesional una sesión. Entonces, hay unos objetivos terapéuticos concretos que tú tienes que conseguir a través del perro. Entonces, muy importante es todos esos puntos. Para que se lleve de forma profesional, tiene que ser un perro específicamente preparado, el guía tiene que ser especialista en perros y tiene que haber un profesional de la salud que sea quien determine qué se va a hacer y con qué objetivo. Si no, es una actividad que se llama, bueno, una intervención que se llama actividad asistida con perros. Que el fin es lúdico, no hay un fin terapéutico concreto y simplemente voy, lo pasamos bien un rato y ya está. No quiero decir que no tenga efectos terapéuticos, muchas veces sí, pero no es una terapia con perros. Esto lo digo sobre todo para los centros que a veces buscan este tipo de servicio y claro, como no está regulado, no saben bien a quién contratan. Pues yo sí que creía que estaba regulado. No, no está regulado. A ver, está regulado, por lo menos el punto de quien puede hacer terapia es un terapeuta. Eso sí está regulado, ¿no? Pero al final parece que como metes un perro, pues parece que es otra cosa, ¿no? Y no, no, quien haga terapia tiene que ser terapeuta o trabajar en colaboración con un terapeuta. Pero una persona, por ejemplo, un adiestrador que tenga un perro no puede hacer terapia con perros, si es que no es terapeuta. Terapeuta de personas hablo, por supuesto. Pero sí que muchas organizaciones trabajan en conjunto, pues con el psicólogo del centro, planifican las sesiones y a partir de ahí pues se hacen las intervenciones. Pero es un trabajo multidisciplinar, es decir, no solo lo ejerce el adiestrador. Obviamente para mí es imprescindible que haya un adiestrador porque tiene que saber de perros, por lo que vuelvo a decir, ¿no? Se pueden dar situaciones así extrañas. Pues sí. Entonces, ¿qué beneficios dan los perros, no? Que me lo pregunta mucha gente. Pues por un lado, es un elemento no habitual que está ahí presente, ¿no? Es decir, que se mueve, que huele diferente, que tiene conductas, una cosa que se dice de los perros es que no juzgan, ¿no? Es decir, que si un perro busca cariño se va a acercar a la persona, a cualquier persona sin juzgar si tiene una discapacidad o si sea como sea, ¿no? Entonces cumplen ese papel motivador, ¿no? Al final ese es un papel motivador. Y luego ese perro específicamente entrenado ayuda un montón en la consecución de los objetivos, ¿no? Para un niño es increíble pedirle a un perro algo y que le haga caso. Se quedan como alucinados. ¡Oh, me he hecho caso! Claro, se sienten una parte importante de lo que el perro hace, ¿no? Sienten que tienen más autocontrol, sube mucho la autoestima. Eso también en personas de tercera edad también se ve. Entonces, sí que yo creo, o sea, ya hablándote como psicóloga y no como adiestradora, imagínate que no supiera nada de perros, sí que confío en ese tipo de intervención porque sé que los animales otorgan cosas que las personas a veces no podemos suplir, ¿no? Y luego como adiestradora sé que los perros son capaces de generar conductas que son como muy sorprendentes para los usuarios, ¿no? Yo hago muchas actividades asistidas también. Es decir, vamos, por ejemplo, al aniversario de una empresa y estamos allí con los perros y los niños interactúan con los perros y tal. Y ves el efecto que ejerce el perro en el niño, ¿no? Se quedan como alucinados. ¡Oh, me hace caso! Mira, le pido no sé qué y viene. Sobre todo si tienen perros en casa y no les hacen caso. Ah, bueno, claro. Se quedan más alucinados. Entonces, eso. Que sí que tienen esa función motivadora, ¿no? Luego mucha gente me pregunta, ¿y con caballos? Con caballos también se trabaja terapia asistida. Claro, la diferencia es que es muy difícil llevar un caballo a un centro, ¿no? Normalmente los usuarios... Son más grandes. Claro, se hace, ¿eh? En algunos centros se hace. Si tienen el patio adecuado o tienen las instalaciones adecuadas. Pero normalmente tienen que trasladarse los usuarios al centro equino, en este caso. Pero los caballos se trabaja más desde otro punto de vista. Más desde el punto de vista físico, ¿no? Los beneficios que otorga montar a caballo, que te da un ritmo en el movimiento, etc. Yo no soy especialista en caballos, ni mucho menos. Pero sé que también tiene efectos terapéuticos muy buenos. Siempre que esté bien hecho, por supuesto. Ahí a mí me entra el dilema de cómo se trata a los caballos que ejercen este tipo de terapias, ¿no? Porque, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un congreso en Viena sobre este tema, ¿no? Sí. Es decir, el bienestar animal en las terapias asistidas con animales. Y claro, una especialista en caballos, que es Teresa Gamonal, comentaba eso, ¿no? Que siempre se suelen usar caballos muy viejos o caballos que están apáticos, que están en un estado que se llama indefensión aprendida. Es decir, que están como rendidos. Entonces se dejan hacer de todo. Pero eso no es cuidar el bienestar del animal. Es usar un animal que no está preparado para eso. Al final el objetivo debe ser que el animal lo pase bien. A mí una de las cosas que más me refuerza cuando acabo una sesión de terapia con perros, con uno de mis perros, es ver lo bien que se le ha pasado a mi perro. O sea, me siento, de verdad, ¿eh? Tanto por el beneficio que ha recibido el usuario, como lo bien que se le ha pasado a mi perro haciendo eso, ¿no? Es algo de allí como en las nubes. Y al final eso es lo bonito. Y el usuario sin querer también lo nota, ¿eh? Nota si el perro está trabajando a gusto, si no está trabajando a gusto, etc. Y porque no pueden hablar. No. Pero se ve, se ve. Al final si sabes de perros, ves si el perro está disfrutando o no está disfrutando. Pues sí. Así que todo eso. Muy bien. En conclusión, es una terapia para personas, es una herramienta más que se usa en una terapia convencional que aumenta mucho la motivación de los usuarios y tiene que tener una serie de requisitos para que se realice bien tanto por la seguridad del usuario como por el bienestar del animal, ¿no? Muy bien. Así que todo eso. Pues algo más. Si no tienes dudas, no te eche preguntas, ¿eh? Tranquila, el próximo lunes seguro que cae alguna. Perfecto. ¿Lo me has preparado? No hace falta, ¿eh? Si no quieres, no... Pero si lo haces muy bien, ya sabes un montón de cosas. Ya, bueno, bueno, sí. Voy aprendiendo. Pues nada, Vanessa, un placer tenerte aquí como siempre, como cada lunes. Y nos vemos pronto. Perfecto. Que pases una buena semana y mejorate. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!